Celebración en el obelisco, centro neurálgico de cualquier tipo de festejo en la capital federal, Boca sí está celebrando su decimoctava estrella en el fútbol profesional en la Argentina, desde aquella primera en 1931 hasta esta en la clausura 99 solamente superado por River en cuanto a cantidad de títulos Boca ha sumado un nuevo lauro a su rica historia de festejos y celebraciones así vive el pueblo ceneise en el obelisco y también en Tucumán donde se mezcla la felicidad del bucismo por su victoria en las elecciones de esta tarde con la efusividad del pueblo ceneise que también muestra su alegría poco público ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!